Hola que tal amigos, bienvenidos a Screen Printing Home Recuerden dejar un comentario, dejar su like, compartir el video y suscribirse al canal Comenzamos Y como les comento, en esta semana vamos a sacar la impresión de estas prendas tipo polo, estas playeras Para las personas que me han preguntado como hacer impresión Pues el proceso para hacer la impresión en estas prendas tipo polo es el mismo No cambia nada, hacemos el mismo proceso de revelado, de registro Y aquí voy a hacer la impresión en la parte frontal, en el tamaño logo y en la parte de la espalda Aquí les puedo mostrar el bastidor Esta es una recomendación también a las personas que no quieren utilizar o no quieren hacer dos bastidores En este caso, para hacer dos bastidores yo creo que no es lo mejor Este diseño se presta para que en el mismo bastidor utilicemos los dos diseños ¿Y cómo hice el registro? Si se dan cuenta, aquí tengo una prenda con la parte inferior en la espalda Y aquí tengo otra prenda con la parte frontal Entonces simplemente tomé mis diseños Los acomodé Aquí tengo el otro diseño Que es este Y también los registré Hice un acomodo, es un preregistro Entonces simplemente tomé mi marco Hice el proceso de emulsionado E hice el proceso de preregistro Ahí, supongamos que ahí hice el proceso de preregistro Ya quedó nuestro diseño Ya quedó nuestro diseño Y simplemente para hacer este diseño No lo quise hacer al centro Precisamente para que nuestro pulpo, nuestro brazo Sujete bien el marco Entonces simplemente gire el marco E hice el proceso de registro Aquí lo pueden ver Sujete el marco Obviamente centrado con respecto a la paleta Centrado con respecto al brazo del pulpo Y ya después hice el revelado de todo nuestro diseño Lo hice en esta mesa que acabo de construir Posteriormente estaré subiendo un video De cómo hacer una mesa de luz UV Entonces creo que este video Si a ustedes les gusta Dejen un comentario Puedo hacer un video De cómo, dónde conseguir estos focos Cómo armar esta mesa de luz UV Entonces como les comento Aquí vamos a hacer el estampado De estas playeras tipo polo Con una tinta color negra Entonces no vamos a tener ahí mucho problema Del tinte del tejido Que se transfiera a nuestra tinta Porque nuestra tinta va a ser negro Entonces no se va a notar Pero cuando imprimes en tipo polo En colores, no sé Rosas, rojos principalmente Y vas a imprimir con una tinta blanca Hay que tener cuidado Porque la migración Si se suele notar Si no tienes una buena tinta El pigmento de nuestra tela Como son composición 50% poliéster El pigmento sube a nuestro De la tela El pigmento de la tela Sube a nuestra tinta blanca Y ya se ve ahí medio rosadita Entonces hay que tener cuidado con eso O una recomendación también Que les puedo dar Es que le agreguen un poco De aditivo PUF O aditivo HD Para que tenga una textura Y no migre O no se note la migración Ahora vamos a hacer El proceso de registro Recuerden que tenemos Dos diseños en un solo marco Vamos a registrar El primer diseño O la parte que va a ir impresa En la parte frontal Que va a ser un tamaño logo Recuerden que estamos imprimiendo Una tinta negra En unas playeras Tipo Polo Una tinta negra De la marca De Sánchez De Scrintec actualmente Caltex Y vamos a hacer El proceso de registro Vamos a meterle Un poquito más de velocidad Y vamos a hacer la impresión Ahora vamos a hacer la impresión Y recuerden que Los invito a que se suscriban Al canal Dejen un comentario Un like Compartan mi video Y vamos a estampar Vamos a hacer tres pases Ahí pueden ver El estampado con tinta negra Se ve muy bien Así que vamos Se ve muy bien Y vamos a hacer Tinta negra vamos a dar unos de dos a tres pases ya que como les comento la tinta negra por la verdad es que es muy cubriente entonces aquí estamos llegando al primer resecado aquí podemos ver como se ve muy bien con tinta negra vamos a ver vamos a ver Terminamos de hacer el estampado en la parte frontal Es un solo color, tinta negra Se ve muy bien Se ve muy bien definido Estas como son pocas prendas Las estamos poniendo de una vez en el presecador Y ya quedan listas, ya tenemos las demás prendas Terminamos de hacer este estampado en las playeras tipo polvo Como les comenté anteriormente, todo el proceso de serigrafía es el mismo A la hora de estampar, nada más tener cuidado Acondicionar bien la tinta En este caso utilizamos una tinta negra Y la verdad es que se ve muy bien Se ve muy bien definido Una parte de la espalda también En cuestión de estampar prendas tipo polvo A la hora de decorarlo también tener cuidado Ya sea en el secador, en horno o en plancha Hay que tener cuidado porque Como son porcentajes 50% algodón, 50% poliéster Puede llegar a quemar o encoger un poco Entonces hay que tener cuidado Especialmente en colores como rojos y blancos Se puede llegar a ver como una sombra Cuando le das demasiado calor Cambia el color del textil Entonces hay que tener cuidado No hagan sus pruebas Y espero este video les haya servido en algo Los invito a que se suscriban al canal Dejen un comentario, un like Compartan el video Y seguimos trabajando aquí en Screen Printing Home Díguo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.